Son donas del chavo y del chapulín colorado, tenemos la dona chapulín colorado rellena de fresa, dona chanfle, síganme los buenos y nobleza. Vamos a probar alguna a ver qué tal. Bueno, pues aquí tengo mi dona del chapulín colorado, vamos a sacarla de su bolsa. Aquí está, podemos ver que tiene el logotipo y tiene forma de corazón, como su escudo. Aquí está la parte de atrás, es puro pan y bueno, vamos a probarla, a ver cómo está. Aquí se ve rellena, podemos darnos cuenta. Pues está rica, vamos a probar el escudo. Es como chocolate, está muy rica. Viene así cubierta de fresa, ya me manché las manos, bueno los dedos, pues sí se las recomiendo, está muy buena. No está tan dulce, no empalaga, nada más que me falta un cafecito. Bueno, pues esta es mi opinión, le doy de calificación un 8 y si quieren que pruebe las otras donas. Ah, pues si llego a 300 likes, pruebo otra dona, va. Solamente 300 likes para una segunda parte de esta promoción. Y quizás haga esto cada mes y este video tiene buen resultado. Hasta parece que está rellena de la donino. Pues se nos antojó otra donita y ahora compré la versión nobleza, que es la que incluye chocolate abuelita. Vamos a verla. ¿Cómo la ves Serena? Se ve muy bien, se ve delicioso. ¿Quieres probar? Sí. Adelante. Para que nos des tu opinión, en lo que les muestro la bolsita de Krispy Kreme. Y aquí el papelito celofán donde nos dieron, hay un café saludando a una dona. Una dona diciéndote amor y paz. Una tacita de café como la de Doña Florinda y el Profesor Jirafales. Granitos de café. Y más adornitos. Me gusta mucho este detalle. ¿Y qué tal la dona? Sabe muy bien. ¿Viene rellena o algo? Pues ahora si viene rellena, me he encontrado rellena. No, creo que no. Mira. No. No viene rellena. O poquito, creo que acá. A ver, voy a probarla yo. Ah, sí viene rellena. Y sí el relleno sabe a chocolate abuelita. Está bueno. Sí está rica, eh. Me sabe a... Pues sí, a chocolate abuelita exactamente. Es como si te comías la dona con el chocolate líquido, pero sin el líquido. Así sabe. No sé tú, ¿qué te pareció? Me gusta mucho. Se aprovechan de mi nobleza. Está muy bien. Le doy un ocho también, igual que a la del chapulín colorado. Un nueve. ¿Un nueve? Sí. Está muy rica, insisto. Mejor cómprense un café porque así les va a saber muy seca. Sí. Bueno, recuerden, 300 likes para una segunda parte. Probando las otras dos donas restantes. Ojalá lleguemos. Solo son 300, son muy poquitos. Bueno, dale like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. Bye. 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 Bye.